Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a este mi canal de fotografía. Soy Miguel Marina, Miguel Itor, y hoy vamos a hablar de esta pedazo de fotografía de Cartier-Bresson. ¿Estás preparado? Vamos a por ello. ¿Qué es lo que hay en esta fotografía? ¿Qué es lo que realmente ves en esta fotografía? Bueno, vemos que en primer plano, pues bueno, hay algunos niños jugando, otros en cambio se están dando cuenta de que están siendo fotografiados y esto me encanta, siempre que podamos llamar la atención de algunos de los sujetos que están en nuestra fotografía que nos miren, como que nos va a dar un poquito más de protagonismo a nosotros, a los fotógrafos. Hay personas en planos posteriores, como este señor con este gorro que pasea por aquí y hablaremos ahora de él, y luego hay más personas en otros planos posteriores. Cierra el plano, como me gusta a mí en la fotografía, con una pared en blanco para evitar así los ruidos, y esta pared en blanco tiene un montón de puntos negros, como ves que son las ventanas del edificio, dándole así un poquito más de contraste. Vamos a ver el negativo de esta fotografía. ¿Por qué te pongo el negativo? Para que veas el contraste, porque muchas veces no nos damos cuenta de una imagen en realidad, del contraste que tiene hasta que no vemos el negativo. Fíjate todo lo que contrasta en esta fotografía. Evidentemente lo que está ahora en blanco estaba antes en negro, lo que estaba aquí en negro antes estaba en blanco. Fíjate todo el contraste. Los chavales que están jugando, el primer plano, el señor que pasea por aquí con su gorro, que ahora vamos a hablar acerca de él. Fíjate todo el contraste que tiene esta fotografía. Una pedazo de imagen. ¿Y qué técnicas ha utilizado el fotógrafo en esta fotografía? Ojo, eh, que hablamos de Cartier-Bressol y no hablamos de cualquiera. Antes de comentar las técnicas que ha utilizado el fotógrafo, me gustaría comentarte que te puedes suscribir a nuestro boletín pinchando en el enlace debajo en la descripción o en los comentarios. Y ya que estás, también te podrías suscribir a este canal. ¡Qué gratis, hombre! ¿Vale? También recordarte que el sábado día 7 a las 9 horas en Hong Kong, 9 de la tarde, GMT más 8, desconozco el horario en tu país, tenemos una charla hablando de estrés técnicas para comenzar en nuestra fotografía callejera. Una charla bárbara que va a hacer que tus imágenes vayan siendo más potentes. Ese es el anuncio que quería decir. Ahora vamos con las técnicas en esta fotografía. ¿Qué técnicas ha utilizado el fotógrafo? Para mí, primordial es esta pared en blanco. Lo hemos dicho en numerosas ocasiones. Una vez que cierras el plano con una pared, vas a evitar que haya ruido innecesario. ¿Y qué clase de ruido? Teacher Miguel, como me dicen aquí los alumnos. Bueno, pues edificios, árboles, montañas, que puedan dar una información innecesaria a nuestra fotografía. Pero aparte, esta pared en blanco, con tantos puntos negros, con estas ventanas, como que nos llenan de información. Pero esta información es necesaria porque justamente contrastan con las personas que están aquí. Y sobre todo, contrastan con el señor este que está pasando. ¿Qué hablaremos ahora? Que estamos con las técnicas y no con lo que vio el señor fotógrafo. La técnica también, aparte del contraste de las ventanas, de cerrar el plano con una pared, desde luego ha sido el llenar en encuadre con sujetos en diferentes planos. Tenemos una lección en nuestro curso que se llama Feel the Frame, llena el encuadre, que puede explicar que está por aquí arriba, que te enseña cómo hacer ese tipo de fotografías y dónde situarte para hacerlo cada vez mejor. Una pedazo de lección de una pedazo de técnica. ¿Y qué es lo que le llamó la atención al fotógrafo para hacer esa fotografía, para crear esta imagen? Bueno, desde luego, si te digo otra vez lo de la pared en blanco, me vas a odiar, así que no te lo digo más, pero seguramente le llamó la atención a esta pared en blanco. Luego, aparte, desde luego, el juego de planos, que estaban los sujetos, pero para mí, para mí, para mí, para mí, aparte de todo eso, estaba esperando, porque para mí, ¿qué hizo más fotografías? Estaba esperando al señor del gorro. ¿Y por qué estaba esperando al señor del gorro? Bueno, pues, señor, he dicho señor del gorro y no señor gordo, ¿eh? Pues le estaba esperando para darle más contraste, bueno, para darle algo de movimiento a la fotografía, para darle contraste de un señor más mayor con los niños, pero sobre todo, fíjate en el gorro, y lo ponemos otra vez en negativo, cómo el gorro contrasta o se asemeja bastante a lo que son las ventanas. Yo creo que fue lo que le llamó la atención a Cartier-Bresson para hacer esta fotografía. Bueno, seguramente ya le llamó la atención antes de ver al señor del gorro. Ojo, he dicho del gorro, pero el señor del gorro como que fue la guinda que adornó su pastel, estas fotografías. Bueno, esta es la pedazo de fotografía, ojo, hay veces que digo pedazo. Esta es la pedazo de fotografía que os he mostrado hoy de Cartier-Bresson, y me han preguntado que si tengo yo alguna foto similar a las que muestro. Pues claro que sí, pues claro, pero no te la voy a mostrar ahora para no alargar el video. Pero mañana te voy a mostrar, o mañana o en el siguiente video, te voy a mostrar una foto con Phil de Frank, con Jelan Encuadre, by Miguelito. Muchas gracias por estar aquí, comparte el contenido con todos aquellos a quienes le gusten la fotografía, tanto como a ti y como a mí. Soy Miguel Marina, Miguelito, y ya sabes lo que te voy a decir. ¡Ch, ch, ch! A darle duro.